Tres besos quiero darte, solo tres besos, a tu los florecitos, el corazón, para que nos besote entre tus labios, y te cuenten la pasión que nací en mi corazón desde que te conocí. Y te cuenten la pasión que nací en mi corazón desde que te conocí. Tres besos vas a dar, tres besos tuyos, para decir que sí, que me querrás. Como tres y tres con seis, nos daremos uno más, en un de la suerte será. Siete besos nada más, y florecerá un amor para no morir jamás. ¡Gracias! ¡Gracias! Tres besos vas a dar, tres besos tuyos, para decir que sí, que me querrás. Como tres y tres con seis, nos daremos uno más, en un de la suerte será. Siete besos nada más, y florecerá un amor para no morir jamás. ¡Gracias!